La gente lo tenemos en el... es un try-1, un try-1, un try-1, venga. Vete por orientar. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Decidí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué locura es esta? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Baile. Ahí lo tenemos. Vals en 2 segundos. Saltar, nos damos al centro. 3 personales, ahora en medio. Mira, ahora cuando saltemos con las personales. Salta cooldown, salta IC. Salta bis. Salta Jai. Salta S. Tiene que salir... Tiene que salir el auxiliar, eh. Tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que salir. Venga, está muy bien. Estamos ahí apurados. Yo muero ahí 5-1, venga. Venga. Para el fusión. Eso es. Tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que salir, pero no. Salta. cortes la verdad la verdad también es cada semana baila 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 y hubo ¡Mamala! ¡Mamala! ¡Muy bien! ¡Está muy apagado! ¡Está muy bien hecho! Tiene que salir la gárgola, eh Tiene que salir la gárgola, gente Tiene que salir la gárgola Fase a marcha Vale, no vamos a saltar las bases Muy buena, gente Venga, vamos Entro de la sonda Vale, no pasa nada Nada más volver, botis de TPS, ¿vale? Todo el mundo, no las voy a decir Ya sabéis que tenéis que tirar botis de TPS 5 4 3 Ya gastar todo, eh Sin esperar 2 Te aguanto yo el bol de vuelo, eh 1 Pedir CDs y todo, nada de De ya, botis de TPS Auxiliar Eh Esperamos al baile, primero baile Vamos a hacer baile, primero baile y después saltamos Primero baile y después saltamos Baile Ok, EPS y todos 3 3 2 1 Vete, saltamos Cooldowns de healing Salta remes Venga Seca Seca Atatat Saltarys Ahí, segundo corte Segundo corte Segundo corte Tercero Se busca el boss Tercero, vale Venga Lo siguiente será un haz de nuevo, ¿vale? Y baile tres segundos después del haz Reconocados Baile en cinco Baile Sale az Sale az Y baile, 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 baile Y az Baile y az Telat, telat, telat No veréis ninguno, cotis, etc Cortes en breves, atentos para cortes Pulolo CD de la pez Yaz Power infusion Salta Yazmat Cooldowns Salta Kegin Cortes Salta ship Auxiliar Salta ojo serra Auxiliar, auxiliar, auxiliar Salta healing Piedras de lock, personales, lo que tengáis, gente Tiraos lo que tengáis aquí Venga, matos Ah, voy a saltar, ojalá No saltéis Venga Buena, joder, buena No lo llevamos, chavales Es como... ...το primer lado, denotéân Eh Mauernos MC El No No Gracias por ver el video.